El Festival Wireless de Londres ha congregado este fin de semana a miles de jóvenes en el Parque Olímpico de la Reina Isabel. El rapero Snoop Dogg abrió este encuentro que reúne a célebres artistas de la escena musical internacional. Rodeada de peluches gigantes, la cantante Kesha interpreta aquí TikTok. Tema de su disco Animal. La canción combina canto tiroles y música de videojuegos, con su lirismo centrado en la fiesta y el consumo de alcohol. Ben Haggerty, conocido por su nombre artístico, McLemore, tocó en Londres con el disc jockey y productor Ryan Lewis. Ambos han producido el disco Heist. German Scott Sinclair, rapero británico más conocido como Gretsch 3-2, nominado por la BBC como joven promesa hace un par de años, tiene dos discos editados. Retrospective y Black and White. La cantante australiana Iggy Azalea también puso ambiente rap en el festival Wireless de Londres. Amethyst Amelia Kelly empezó su rapear callejero con 14 años en Sydney, ahora vive en California. Su canción Pussy, que ha sido vista por millones de personas en YouTube, es uno de sus grandes éxitos.